Ahí en la calle hay mucha gente que nos quieren ayudar pero nos dicen las mentiras. Seguimos para adelante porque tú sabes que esto es revoluciones por minuto. Más da, tú sabes más, que con esto te las vamos a dar. Este es el nuevo estilo, este es el nuevo género, esto es mi estilo. Soy Misterio, directamente de Orlando. Tú tienes razón Misterio, por ahí hay mucha gente que nos tiene envidia. Pero tú sabes qué, vamos a dejar que matan a los aplastes. Revisores por minuto. Muchos han tratado y no han podido tumbarme. Quieren mi posición y se enfangan al tratarme. No se han dado cuenta que conmigo no pueden. Han tratado y sigo por ustedes de ustedes. Manteniendo la posición, opacándolo sin tratar. Desen cuenta que ya no me pueden superar. Trata de brillar y yo soy tu eclipse. Soy, ten cuidadito con lo que por ahí me dicen. Magda y Bomi en esto son los propietarios. Paguen la renta y no me digan lo contrario. Que van que ronquen y el sueño no me han quitado. Seguimos chileando mientras ustedes están frustrados. ¡Bra! Quieren mi posición y no pueden. Quieren tumbarme y en mi día tienen. Quieren mi posición. Buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto. Cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, mi gente, pues aquí nos encontramos una vez más. En la 99.5 donde vive la salsa. Muy buenas tardes, Bomi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, buen día. Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios mío. Porque el cambio del show, la gente se olvida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La 11 y 13 de la mañana. Bueno, muy buenas tardes, Alex. Alex puede gritar. Se te escucha, se te escucha, Alex. ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes a todos. Y especialmente a toda esa fanaticada que sábado tras sábado se encuentran ahí. Dicen presente. A través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Y pues vamos a ver, vamos a ver. Estamos por ahí, estamos por ahí. Vamos a bajar aquí el volumen. Bombi, en el día de hoy, como de costumbre, estamos activaditos, ¿verdad que sí? Sí, tenemos un poquito de todo. Hay fiebre, boxeo, de todo un poco. Exactamente. Oye, tremendo fin de semana. Hoy, bien lluvioso. Bien lluvioso. Mucha lluvia por aquí en el día de hoy. We need water, we need water. Y la necesitamos. ¿Verdad que sí? Necesitamos eso. Bueno, en el día de hoy, como de costumbre, pues vamos a hablar un poquito de lo que pasa en las pistas cercanas. ¿Dónde se supone que mire? ¿Para allá o para acá? Bueno, hay dos cámaras ahí. Ah, ok. Pues para acá, ok, creo yo. Ok. Entonces, vamos a ver lo que pasa en nuestras pistas cercanas, ¿verdad que sí? Tenemos bastantes entrevistas con nuestro público. Y vamos a estar hablando del evento de la semana pasada de Orlando. ¿Hay visita? ¿Hay visita o no hay visita? Excelente. Todavía no se puede porque no sé. Esto es impredecible. Este señor es impredecible. You never know. You never know. Se está esperando todavía. Él sabe quién es, pero ni nombre voy a decir. Se quedó el avión sin gasolina. Se quedó. Bueno, vamos a tener entrevista, oye, con Gil Melesio. Hablando del Dream Machine. Algo bien interesante. Running up. Ok. Segundo lugar. El comentario de Wilmito, un saludo. Vamos a leerlo ahorita. Saludo a León. Están tremendo. Están tremendo. Están por ahí. Estamos también, vamos a hablar de los Imports vs. Domestic. Ah, por allá anda el Yeri. Tremendo. Y miren, miren lo que tengo puesto hoy, Bombi. Yeri, Yeri. Ahí está. Yeri en la casa. Don't get it confused. ¿Por qué? El del bacalao. Yeri Racing. Ok. Y muchísimas otras cosas más que tenemos, ¿verdad? Que sí, como todos los sábados, pues tenemos un evento donde tenemos muchísima información. Bueno, también, vamos a hablar de qué. Tenemos un poquito de boxeo también. Ah, también. Sí. De la pelea de los otros días. A ver, ¿qué opinan sobre eso? No sé. Aquí Leonardo dice saludos los duros. Lea, va, lea, ¿qué dice Leonardo? Este, Leonardo. Cuando quiera, el pinchotón de qué, de Leo. De Leo. Saludos, Leonardo. Ay, qué bochillo. No, eso es una comida. Oh, ok. Pinchotón. ¿Qué tal? ¿Pinchotón? Yeah, de Leo. ¿De Leo? Sí. Pero, ¿y qué es eso, Leo? Tiene que darme una llamadita para que me digan que es un pinchotón. Eso es... Eso debe ser un pincho bien grande. No, eso es una comodita que se inventó Leonardo. Yo creo que las venden las guaguitas, no sé. Ok. Mira, Wilmer, Ormedo, dice, Bombi ya casi al lado de allá. Eso es así. Que aprieten en dos semanitas. Saludos a todos. Eso vale, Wilmito. ¿Qué quiere decir, Wilmito? Eso vale. Está positivo, está positivo. Está tremendo, Wilmito. Lo está tirando. Él está tirando lo de él. Ok, así es que ya ustedes saben. Wilmito es braquetero. Bueno, digan lo que digan, ¿entiendes? ¿Desde cuándo es braquetero? Sí, va. Bueno, he estado fuera de línea. Sí, no, no. Por el percance que tuvo, pero pienso yo que ya mismo él tira para adelante lo que hay. Wilmito es braquetero. Hank Lodgeman. Saludos a él. Mira, tres carnes de qué? De pollo y cerdo. De cerdo, sí. ¿Y la otra cuál es? No, no sé. Bueno, espero que no se confundan. No. Eso es como una tripleta. Espero que no se confundan. Cuando yo voy a comprar sopa y sancocho, le digo, no me echen pollo, quiero más que carne. Y la señora me dice, no, el pollo es carne. Y yo, no, no, el pollo no es carne. Mira, es pollo, cerdo y camarón. Sí, pero el pollo no es carne. Y se llama pinchotón. Eso vale. Me avisa a la tarde, va a pasar por allí. Anda, yo quiero eso. Leónar, me avisa, va a pasar por allí. ¿Y vas a comer tú solo? No, él dice bombi. Él dice bombi. Ah, ¿sí? No, no, no. Tú no vas a pasar por allí nada. No le des nada. No le des nada. A este pinchotón. Dice bombi, ¿verdad? Saludos a todos. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial, ¿verdad que sí? Y cuando regresemos, tenemos mucho más de lo que a ti te gusta. No lo quiten. Espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063, localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advance Precision Shop, tu mecánico de confianza. Llama a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A, en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván, 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advance Precision Shop. Oye, chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bugari, Versace, Christian Dior y para hombres, Polo, Gucci y Cartier. Búscanos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Hazlo. Hazlo duro. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido. Y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y turrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Como todo. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pasen con ficha. Se vale todo en la... Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto. Hoy de 11 a 12 del mediodía. Ahí yo arreglándome la pollina. ¿Viste eso? ¿Cómo estaba? ¿Eso? ¿Qué estás preguntando, Bombi? ¿Ves tu piel? ¿Ves mi? Oye, miren el pelo. Bombi tiene pelo. Para aquellos que... Fueron 10.000. ¿Ah? Para aquellos que pensaban que Bombi no tenía pelo. Fueron 10.000. ¿Tiene pelo? ¿Tiene pelo? Fueron 10.000. Oye, no me escucho. ¿Qué busca? ¿Qué tú buscas por ahí? Sí, soy un pollo. Ay, María. No. Bueno. No, a las 11 y 14. Gracias a Gloria. ¿A Gloria Herzog? Seguro que sí. Ah, ¿por qué? Echaron abono. Ya creció. Bueno, si quieres anunciar tu negocio. Si quieres que tu negocio crezca, ¿verdad que sí? Aumenta tu clientela usando tu página web. Y eso se consigue, ¿verdad? Con las estrategias de un buen experto. ¿Verdad? En computadoras, ¿verdad? En USAID, todas esas cosas. ¿Quién será ese? Llama al 407-694-2654 con precios que se ajustan a tu presupuesto. ¿Tienes a él? Claro. Seguro que sí. Yeah. Si necesitas tarjetas de presentación, flyers, actividades, pues mira, llama al 407-694-2654. Y recuerda. Te ponemos en el mapa. Free estimates, too. Free estimates. Te ponemos en el mapita. Free estimates. Recuerda que este segmento le llega a todos ustedes como cortesía de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee con teléfono 407-935-0063. También Street Legal, el producto de limpieza para tu auto único en su clase. Te deja las gomas brillositas. That's right. Ahora tienen un nuevo producto que se llama La Bestia Azul. La Bestia Azul. 407-452-2423. Rainbow Grooming. Siempre al cuidado de tu mascota. Rainbow Grooming. Ricardo Lai. Leti. Los Acapulgas. Aquí. Ay, Dios mío. Qué bueno. Estos dos son tremendos. Salón. Ok. Gloria Hair Salón también. Así es que esos son nuestros auspiciadores. Recuerda que estás comunicable a través de Luis Felipe. Estamos comunicables a través de... Estamos comunicables a través de la 99.5 FM. 1030 AM. Ajá. Magda y Turino en Facebook. A la izquierda, a la izquierda. ¿Y el número de la emisora? Es el 407-834-0909. 834-0909. Y por favor, cuando llamen, ¿verdad? Quédense en la línea porque va a aparecer que está ocupado, ¿verdad? Pero... No está. Están ahí. Los estamos viendo. Así es que eso es que hay otra llamada. Don't be scared. Don't be scared. Stay online. ¿Verdad, Alex? Tienen que hacer eso, ¿no? El teléfono no se bite. Just stay there. They're not going to see you. Se me ha ido. Se me ha ido. Y tenemos la primera llamada del día. Delante. Está seco el aire. Buenas. Buenos días. 11 y 17 de la mañana. Buenos días. Hello. ¿Estás escuchando? Sí, buenos días. ¿Estás escuchando? Yo creo que debes hundir el botón de nuevo. Aló, buenas tardes. Maturito. Aló, buenos días. ¿Estás en el aire? No, hay algo pasando ahí. Señor Tono. Señor Tono. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, aló, ¿me escuchas? No, he probably has his phone on mute. Oh, well. Call back. Let's go to the first thing. Ahí está. Aló, ¿me escuchas? Señor Tono. Call back. Sin paciencia. Ahí está. 407-834-0909. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Te escucho. Sí, pero yo no te puedo escuchar. Ahí está ahora. Ahí ya. I heard it. Lo hago. Buenas tardes. ¿Sí quiere hablar? Ahora, ¿me escuchas ahora, bumbi? Ahora sí. Ahí está. Yo lo oigo, yo lo oigo. ¿Cómo estamos, Maldá? ¿Pero quién es? No oigo. No me oigo. Sí, adelante. Cuéntame. A ver. Y Melesio te habla. ¿Cómo estás? Ah, Melesio, ¿qué tal? Ahora te escucho, Melesio. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Igualmente, igualmente. Saludos. Buenos días, ¿verdad que sí? 11 y 19. Estamos aquí que siempre decimos buenas tardes y es que estamos acostumbrados, ¿verdad que sí? Al viejo horario. Estamos más tempranito, más tempranito hoy. Hoy estamos más tempranito. Bueno, Melesio, cuéntanos, la semana pasada en el evento de Orlando tiraron las puertas por las ventanas. Estuvo todo extraordinario. Cuéntanos un poquito la primera vez que vemos el auto en acción. Cuéntame. Oye, sí, eso fue, lo estábamos probando por primera vez. Gracias a Dios, pues, primeramente todo salió mejor de lo que esperábamos porque ese carro se hizo completo desde cero nuevo. Oye, pero gracias al conocimiento y la sabiduría de todos los que pusieron las manos ahí, estaba Baja Uri, estaba Wilber, Chiquichazzi, Carlitos de León, el de la Herchi, que fue el que lo alambró, Josué, que fue el que le hizo el diseño de la caja. Oye, se portó muy bien para hacer el primer evento, segundo lugar, estamos más que contentos. Definitivamente, salieron con los dientes fríos, ¿verdad que sí? Eso es así, eso es así. Definitivamente, el auto promete muchísimo, cuéntanos, yo sé que estuvieron encima del auto todo el tiempo, ¿no? Sí, volvimos, volvimos el miércoles, pero pues la lluvia nos traicionó, solamente un par, dejamos según se había corrido en el evento del fin de semana, sin hacerle nada, pues pues hizo el tiempo de 6.93 a 6.96 a 129 millas, podía mejorar un chupito, pero el viejito como que sintió algo y le quitó antes de llegar a la meta. Eso vale, eso vale. Es que le dio el frío orímpico. Volvemos este miércoles, volvemos este miércoles porque todavía no se ha apretado lo que hay que apretarlo. Ah, eso queda tela todavía. A poquitas libras, a pocas libras todavía, todavía la aguantamos. Qué bien, qué bien. Eso vale, seguro que sí. Hay tela, hay tela, si hay tela, los números van a bajar más todavía. Claro que sí. Debemos mejorar esos numeritos, sí, gracias a Dios y a la gente que nos está ayudando, esperamos esos numeritos sean mejores. El miércoles, si Dios quiere, vamos a probar otra vez y hasta donde lo queremos llevar, lo vamos a llevar ahí. Eso vale, qué bien. Bueno, yo les deseo muchísima suerte. Oye, ¿y el viejito, como tú dices, lo iba manejando? Sí, sí. Oye, sí, para aclarar, porque mucha gente me están llamando y me preguntan, el carro no es mío, el carro solamente es, yo estoy ayudando a Javier, me dio la oportunidad de trabajar con el vehículo, pero el carro sigue siendo, se llama el Dream Machine y sigue siendo el dueño Javier Ortiz. Y el vehículo solamente, bueno, lo estamos apoyándolo para coger duro, porque esto nos gusta, pero el carro sigue siendo de Javier y se llama Dream Machine, no se ha cambiado el nombre todavía. Exactamente, exactamente. Pues tú sabes cómo es, la gente pues a veces no entienden, no entienden, pero hay que aclararlo, ¿verdad que sí? Cómo viene una nueva persona, pues que lo está manejando y todas esas cositas, pero todo eso se presta, pero nada, eso es, sabemos que el Dream Machine morirá. Es del Dream Machine, con el Dream Machine. Con el Dream Machine, siempre porque es de un solo dueño. Venimos duro el miércoles, va a haber numeritos nuevos, esperemos en Dios. Eso vale. Pues muchísimas gracias, Gil, gracias y déjame decirte, te deseamos mucha suerte. Ok, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Directamente desde Puerto Rico, ok, esa llamadita, Alex, mira Alex, la voy a coger y la voy a... Saludos a ellos con la máquina esa, echan para adelante. Claro que sí. Los números a llamar, señoras y señores, ahora estamos, ahora los escucho bien, es el 407-834-0909. El 694-2654 es el celular de Mazda. Ok, alguna gente llama al show y están llamando al celular de Mazda. Estamos en toque. Sí, sí, 407-834-0909. Es correcto. Es que nos vamos y volvemos, ¿verdad que sí? Algunas personas olvidan. No sé, no sé qué tenemos por ahora en las redes, pero pues, manténganse en ahí, ¿no? Porque va y viene, va y viene. Bueno, ¿qué vamos a hablar un poquito más ahora que tienes por ahí, Bombi? Bueno, tengo hoy. Tremendo, tremendo calendario de eventos, ¿verdad que sí? Que tenemos en el día de hoy lo que está pasando. Domestic, sí, Showdown 6, Heavy Hitters, Quick 8. Eso es hoy en este, ¿dónde que está aquí? More in Michigan. Oye, eso es tremendo evento donde se presenta. El Yeti. Sí, el Yeti. Se presenta el Yeti. Por allí está Bola de Humo también. Ah, eso es así. Representando los colores en ese gran evento. Es un Quick 8 donde ellos van a participar. Y tremendo match que tiene el Yeti, ¿verdad que sí? Y también contentos ellos. Tremendo match que tienen. Así es que esperemos que salgan por la puerta ancha, ¿verdad que sí, Bombi? Eso es así. Eso es en el día de hoy. Hoy y mañana. Espero que el clima esté bien, ¿verdad que sí? Mañana tenemos, mira, allá. El segundo, el segundo ahí, por ahí. El quince. Tenemos. Bradenton Motorsports. Florida, no time racing. Presenta no time Saturday night under the lights. Ok, Bombi, vamos a tomar esta llamadita. Adelante, estás en el aire. Buenas. Buenos días. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Marda! Tapón en las cuatro, camión choca, carro, siete carros, estoy trancado. Sí, yo sé que tú estás trancado. Bendito. Estoy trancado, el pollo racing está por el camino. Bueno, que uno se puede meter por el paseo, no estamos en Puerto Rico. Parece que te levantaste a las mías. Fuera dormido. A las mías. No, 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 estoy desde las diez y media. Mira, estoy entre las cinco treinta y cinco. Y bueno, pasando, pasando donde está el globo ese, el spring ese, ¿cómo es? Dime spring. Y esto está trancado. ¿Entiendes? Voy suave. Dice aquí que no voy a llegar a tiempo, pero estoy ahí va con todos los muñequitos por y para abajo, para que la gente supieran de que el pollito se llevó el Old Man. Pero voy a llegar donde ustedes porque quiero tomarme una foto con todos ustedes que son mi familia para tener esa foto en Facebook. Ok, bueno, pues aquí estamos, te vamos a esperar. Pero que voy de camino, no se vayan, que voy de camino. El helicóptero no me quiso prender. El helicóptero no me quiso prender, hay que llevarse a la Guri porque Guri le montó un motocotativo y no quiso prender sin un dos. Yo sé. Ok, bueno, pero ya que estás ahí en la línea, cuéntanos de ese Old Man. Te llevaste el Old Man, te llevaste tremendo cheque. Un par de pesos también, ¿no? Unos chavitos, ¿verdad? Que sí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos completito. Maldai, mira. Cuéntanos. Yo me río porque yo nunca había visto un entusiasmo tan grande de una persona en un carro alquilado ganarle a todos los cargos de cajera. Pero eso no se vale. Mira, Maldai, te digo, mira, se me paran los peros porque cuando prendió la bombilla mía allá abajo, que todo el mundo estaba en los bleachers, se creían que era Warren Johnson, el que iba por y para abajo. Y gracias al señor, este, puse a Puerto Rico en alto, puse a tu emisora en alto, que esa es mi emisora. Puse a Ortiza en alto, a Cilantrillo, a A&M Autosail, para que ustedes vean que no hay que tener un carro velos para ser un ganador. Así es. No, eso está en la sangre, porque yo no llevo eso en la sangre. No, 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 pero es que esto viene en la sangre, esto viene de toda la familia. No es la primera vez. De Pollito, que han sido, que son drivers, que son pilotos. Leyenda en el deporte. ¿Verdad que sí? Y Pollito tiene, él se especializa porque él no importa cómo él llegue. Él llegue como llegue. Él no importa cómo él llegue, si él llega a un carro alquilado, si llega en su auto. Lo que sea. Él compite, no importa. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Pero Marta, yo le puedo dar una explicacióncita sencilla y corta de lo que pasó. Cuéntalo. Pues mi hermano lo está instalando. Va a buscarse un agua, ¿verdad? Adentro de la casa. Y yo vengo y pongo las pastillas y las puse al jefe. Cuando prendí que le dimos para abajo, por poco bote el bonete, el Lexus. La explosión que tuvo era para los fuegos artificiales el 4 de julio. ¡Qué mecánico! ¡Oh, Dios mío! Yo dije, a ver, señor, caballero, usted que está hablando ya, yo soy la pieza de 3 guías. Yo no soy ningún mecánico. Mira, Marta, y de ahí fuimos y le digo, Choli, vamos a alquilar un carro. Oye, olvídate que tenemos que correr. Ese Allman va a ser para nosotros. Entonces, cuando fuimos allá, alquilamos un carro y el carro no nos dio el tiempo. Hizo 10.90 en vez de 9.90. Por la mañana, domingo, arrancamos para el aeropuerto y cambiamos el carro. Le dijimos que está dando problemas la transmisión del Nissan. Y nos dan un impara. Y cuando damos el primer pase, el carro hace 9.90. ¡Qué lindo! Ahí está. Marta, en ese pase yo le metí un puño al guía que ya yo había ganado. Ya yo había ganado al ver la pisaja que decía 9.90. Porque tú la ves, como es el octavo, las pitajas prenden porque ya tú estás todavía sin llegar al cuarto. Y tú ves el tiempo. Y así, Marta, y seguimos y hasta ahí llegamos a la final. Y en la final, mira, lo tengo que decir. Lo tengo que decir, los voy a tirar al medio. Yo dije, vamos a dividir los chavos que habían y dos de los corredores se negaron. ¿Ok? Ellos saben quiénes son. No los voy a tirar al medio porque... No, no, no digas no. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque se pueden poner brutos y yo no quiero convertirme en en 1987. Y eso pasó. Pero bregaron mal. Ellos saben quiénes son. Estuvieron los demás diciéndole, mira, este no contra, brother, todos conocemos. ¿Qué pasa aquí? Que si yo llego a saber, mira, no divido, me llevaba ya los mil pesos. Y ya, ¿entiende? Pero los convencieron y dividimos entre los cuatro. Y nos llevamos 400 pesos cada uno. y la felicidad de haber llegado a la final ¿Entiendes? Pero que mucha gente todavía no son compañeros de pista de deporte No, no, no la hay Ellos saben quiénes son ¿Entiendes? Pero dividimos y entonces pues cuando pasó la meta me dice mi hermano que el Bleacher está grabado, el Bleacher la gente aplaudiendo y ririéndose que una persona en un casco alquilado le ganó a todos esos cascos de carne, cajera, ¿entiendes? Para que vean que tienen que practicar y de ahora para abajo hay pollo en la pista Es que eso, pollo Eso nunca pasa Eso nunca pasa Es increíble Si están escuchando, saben quiénes son y tienen que estar tragando gordo porque no te voy a tirar al medio porque eso no es cosa de hombre No, no, no Lo debería de hacer para que aprendan Mira, mira, pollo Pero la pasamos muy bien Claro que sí Vamos a hablar ahora del evento del evento que se va a realizar allá en Puerto Rico Cuéntame un poquito más de ese evento y cómo surge Ok, vamos a hacer el septiembre 29 que los esperamos a ustedes conmigo allá que yo espero que Mazda vaya si no vamos a bajar a Luis de allí en el aeropuerto lo vamos a bajar de una de las como un avión Entonces, pues el 29 de septiembre tenemos un homenaje a Kelo García en Vida Express Santa Juanita, Guayamón y es un homenaje para mucha gente para el cigarrón para Humberto Negroni para el Jorge Profeta son muchos a este Pablo González Raúl Rodríguez la de la motora Bolín somos muchos esta vez nos vamos a tirar por la ventana porque queremos que los niños vean los que de verdad hicieron historia en este deporte Ok Y la dama, ¿verdad? Esna Morales Sí, Esna Morales y Peraloca La del que yo una vez habló con ustedes porque yo estaba escuchando la de allá que es de Ponce creo que es por ahí Es correcto Ok, sí, sí La que tiene el Nova es un caja del Camaro el Camaro Peraloca Ok Ella va a estar presente allí Ah, y entonces van a sacar el Maverick Aníbal que lo tienen guardado en una marquesina y nos lo van a llevar por el evento que estamos haciendo tan exitoso que esperamos que sea y Aníbal lo va a decir presente allí Es un caso que no ha nunca estado en un show en estos tiempos pero va a estar en el show de nosotros Ah, eso vale Ok, qué bien Sí, vamos para allá vamos con todo el mundo para allá Marla, ya tú sabes Ahí estamos Vamos a ver No puedes ir en Du Mira, pero yo se lo dije ya a mi esposa a mi hermana y te lo voy a decir a ti no queremos Duvi Duvi allí Bueno Yo me hago el Duvi para dormir Duviéndose en el fondo Mira pero yo estoy sabiendo que voy aquí mira, todavía estoy aquí trancado pero ya mismo estoy por ahí que quiero estar con ustedes para tomarnos una foto con el Cheque ese gigante y con el Allman Ok Bueno pues nos vemos en un ratito Manda Pollito lleva semanas diciendo que se iba a ganar el Allman y que se iba a ganar el evento Es que es increíble Eso es lo que le molesta a la gente Bueno Los haters estarán más haters Es papá Dios Sí Pollo Papá Dios estuvo siempre conmigo ahí todo el tiempo y mi esposa dale arranca arranca que voy a ti ¿Entiendes? Y así para que tú veas cuando llegamos a la final que me pasó eso de la división de honores como digo yo Ajá Se arrancaron y esos dos esos dos llegaron tercero y cuarto Los dos que no querían para que ustedes vean Bueno Bueno Arguitos Arguitos Estamos por ahí y los felicito por el programa Mucha gente hasta ahora mismo me está llamando Ericito que te esté escuchando en Texas Saludos Saludos En Texas nos están escuchando a Erick Vázquez que está por allá Ok Ya tú sabes Ericito te quiero mucho no estás solo Entonces pues pues ya está nos vemos ya mismo para por lo menos comernos un hot dog en San esos días para tomarnos la foto entre todos ustedes conmigo para que salga eso por Facebook El campeón El campeón El campeón del old man Sí señor Sí señor Mr. Braquetero Ahora me dicen el campeón oíste Chacho Pero que se preparen que practiquen que ahora voy con el Lexus que ya no voy en casa de calle que ahora voy a ser más constante Válgate Pero Marta Marta y las luces preciosas todas las luces todas las reaction fueron preciosas Oh sí Lo que leí fue un tour de clases allí de la reacción en la luz Ok All right Mira tú sabes quizás tú sabes el animal ese como que trabajaba en ¿Cómo era? Que la quija se le caía para abajo que era un pejo ¿Qué señor? Sí Pues eso es de los muñequitos de antes así Conqueto decía pero hay que hacer el pollo ahí cuando Conqueto decía 503 513 522 y adiós y usted hombre ¿Dónde salió? Y Hugo le dijo Chacho tú no sabes nada de historia entonces esa es la leyenda del Street Eliminator Eso es así sí y comprobado y Bombi tú sabes que yo te dije bien claro va a ser mío acuérdate que te lo digo Seguro que sí Y ya Marta y me he sentido porque es algo ese trofeo Marta Ah ya y otra cosa y lo va a tirar me lo querían comprar Mira lo que llega a la gente me querían comprar el Oldman Mira Marta Yo te vendo uno Tú no puedes comprar eso tú te lo tienes que ganar ¿Para qué tú lo vas a tener en tu casa? Que eso no tú no te lo ganaste ¿Entiendes? Ok Todas esas cosas pasaron pero mira pero fue un éxito total la comida de toda la gente allí donde aquello pasar me mandaban a parar a la joscón gandula acá lechón allá pernil allá este sancocho allá bueno olvídate eso fue algo bien bien estilo Leyland Ok Bien familiar Marta Bendición de Dios Ustedes estuvieran con nosotros allí Bueno Eso fue bendición de Dios Las cosas a veces pues son tienen un propósito Ya Exacto pero yo quiero que cuando yo llegue a lograr que tenga mi carro ustedes estén conmigo allí porque ustedes son mis esponsores y son parte de mi familia Gracias Gracias Bueno pollo pues nos vemos en un ratito ¿Qué? Lo estoy velando a Luis Lo estoy velando a Luis Hablamos un ratito No me has hecho el arte de la camisa pero yo lo cojo ahorita Pues yo voy de camino yo voy de camino que nos vamos a encontrar ahí en la emisora Ok nos vemos pronto Chao Te vemos breve Mucha suerte Dios me los bendiga y aquí el Pollo Racing el campeón del braquet del braquetazo al papá Válgate ¡Huepa! Lo logré Bye Nos vemos breve Ok gracias Nos vemos breve Gracias Bueno Ese fue Pollito que ya como ustedes saben Pollito Se llevó el Oldman en un rental car Lleva meses diciéndolo Elbe que iba a ganar que joderquiera que se metía Ay mi madre con razón La gente decía este está loco Dice todos los días que va y ganó Exactamente Sí También allí pasaron muchísimas cosas vamos a esperar estamos esperando una llamada bien importante por ahí Mientras tanto Bombi tienes otro algo más en el calendario de eventos mientras viene nuestra llamadita por ahí ¿No? Nada Tiene ahí Ok Ah esta de Irana Aquí está Aquí está Bueno Vamos a ver ahora Luis Felipe tiene ahí tremendo videito para todos ustedes y esta esto es una chica es una fémina Yana Salinas que como ustedes todos sabrán en la Ruta 66 la semana pasada ¿Verdad? Esta es una novata le llaman la novata pero ella viene de gente que tiene nombre ¿Verdad que sí? Eso es así Y ahí la vemos competir con nuestro amigo Héctor Arana Jr que se llevó la victoria definitivamente pero ella como ustedes ven en ese video ella pudo maniobrar y ella pudo ¿Verdad que sí? salir ilesa de todo y ahí ahí lo tenemos se fue en el centro y para para no darle ay Dios mío cerquita Estuvo bien cerquita la chica de 21 años ¿Verdad que sí? Y fíjate cuando le preguntan a ella le dicen ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ella señaló que sufrió solamente golpes conducciones y un golpe en el orgullo porque ¿Sabes qué? Héctor Arana Jr se la llevó por la vía del knockout No, son cosas que pasan percances siempre pasan Esas cosas pasan pero tú tienes que saber maniobrar y ella dice que pensó anteriormente o dar era o darle a la valla o ella pues tirarse y ella se tiró y ahí ustedes lo pueden ver y pues como ustedes saben pues nuestro amigo un aplauso para nuestro amigo Héctor Arana Jr que salió por la puerta ancha Vamos a tomar la próxima llamada adelante ¿Estás en el aire? Buenos días Hello Hello Buenas tardes No, buenas tardes no, todavía son los similes Eso está en la mente Hello, hello, hello ¿Se fueron? No, están ahí están ahí esperando Hello Ahí está, ahí está Ahí está Están ahí, están ahí Buenas Hola Los estamos escuchando Hello Estamos aquí Alguien dijo se acabó el café Bueno, ese es nuestro Pablito Otra leyenda en el deporte Otra leyenda en el deporte que hoy ellos se encuentran bien lejos por eso es que no entran así porque están bien lejitos Ok, cuéntanos Pablito ¿Dónde te encuentras en el día de hoy? Estamos en la pista de Bradenton Ok Pero hoy parece que hoy la lluvia quiere ganar Bueno, pero un paso adelante Ok ¿Y qué están haciendo ahí? Creo que hay un evento de puntos este weekend Sí La serie de puntos de la pista de Bradenton de la N Charity Ok Básicamente lo mismo que se corre en Orlando pero acá en Bradenton pero este evento pues no confligió con el de Orlando Ok Bueno, cuéntanos un poquito porque sé que ustedes tienen muchísimo de qué hablar del evento pasado en el Orlando en Orlando en la pista de Orlando y como vemos muchísimas sorpresas se vieron este fin de semana allí Cuéntanos un poco Pablo Bueno, aquí estaremos en la línea la reina del tipo de Puerto Rico Ángela Una aplausa para Ángela Zambrana señores y señores Ok Hola Buenos días ¿Cómo estás Ángela? ¿Estás ahí? Sí Estoy un poquito ronca pero todo bien Oh my God Ángela qué orgullo tenerte aquí eres nuestra campeona ¿verdad que sí? Te dieron un gran trofeo te llevaste a muchos en el 2018 campeona defensora ¿verdad que sí? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo te sientes? ¿verdad que sí? Porque esto este galardón no lo obtiene una fémina todos los días ¿eh? Eso es correcto Y te llevaste a los grandes Te llevaste a los grandes mamita Los mandó para el trailer Los mandaste para el trailer Mucho trabajo mucho esfuerzo Esto no como yo siempre he dicho esto no es un un trabajo mío nada más sino esto es un trabajo de equipo y yo no tengo yo tengo una familia porque mi team y mi familia sean de sangre o sea una familia extendida que siempre me han dado la mano desde el día uno desde que empecé a correr como es Pablito Ricardo Marte Ale López y Denis Parrilla siempre han estado ahí conmigo y siempre me han apoyado y pues gracias a ellos y a la motora pues pudimos llegar a donde estamos y este año pues estamos tratando de hacer lo mismo que el año pasado Oh God Tremendo Pero esto cuéntanos un poquito cómo es que se lleva a cabo este evento es un evento de puntos cuéntanos un poco Es un evento de puntos que hace la pista de Orlando y cada vez que tú vas a la pista y corres y vas ganando pase por pase ellos te van dando puntos y tú vas acumulando puntos y entonces a final de año cuando se acaba el evento pues el que más puntos tiene pues es el campeón el campeón de ese año y va y representa la pista en unas carreras que hace la NHRA Oh God Tremendo 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 Oye y esto quiere decir que tú estuviste presente en todos los eventos de puntos que se dieron Es correcto ¿Cómo cuántos son? ¿Cómo cuántos eventos son? Son como entre 7 o 8 eventos Ok, ok Y en todos la persona tiene que estar presente para que puedan darle los puntos los acumulan ¿Verdad que sí? Ahora Es correcto ¿Eso tienes que ganar en el evento? No necesariamente porque tú vas acumulando cada pase que tú pasas acumula pero si ganas es mejor porque ganas más puntos Sí, más puntuación Sí Ok, ok Ok, Ángela ya que te tenemos aquí y que bueno nunca se me ha dado la oportunidad de tenerte ¿verdad? cerquita aquí en la estación ¿verdad? Y poder entrevistarte ¿Cuándo tú comienzas a manejar motora? Yo empecé en el 2010 en septiembre del 2010 Ok Wow Esos son muchas lunas Sí, sí La nena tiene mucha experiencia No, no te olvides también que Giovanni también es un braquetero es uno de los duros también Sí Definitivamente tienes un gran maestro ¿verdad? Sí, sí ¿Y cómo influye esto? Porque es fácil porque acuérdate que casi siempre trabajar con la pareja de uno es un poco difícil ¿Cómo tú lo llevas? No fíjate en nuestro caso pues gracias a Dios siempre ha sido fácil Sí en algunos momentos uno como que se frustra pero eso es algo no de la pareja sino que del deporte en general Ok Oh my God Ay, Ángela Yo lo llevo bien gracias a Dios porque él fue mi maestro y todavía es mi maestro porque yo en este deporte se aprende todos los días Eso es así Claro que sí Puedes saber todo porque siempre hay algo nuevo siempre hay que darle un upgrade a uno mismo y uno buscar las formas más fáciles de hacer las cosas Oye Ángela sabemos que tú y Pablito son amigos ¿verdad que sí? ¿Pero cómo te sientes tú ganarle a este titán de las dos ruedas? Oye Llevártelo enredado No seas mala No seas mala No, no, no Qué mala Bueno ¿Cómo tú te sientes? Porque déjame decirte este es un corredor Pablo González Otra leyenda Que es otra leyenda ¿verdad que sí? ¿Y cómo te sientes al ser llevarte haberle ganado en una carrera tan ¿verdad? tan estrecha como era esta? Se siente bien No lo voy a negar se siente bien porque ya yo había corrido anteriormente con con Pablito y pues él me había ganado pues se siente bien aunque sea una vez grande Ángela también ella brega con los cloches de la motora y con la motora también Él fue que me enseñó a bregar con los cloches Pablito ¿Ves? Oh my God Quiere decir que ustedes se enseñan y luego cuando hay que partir a uno por el medio se parte Es un equipo unido Es un equipo unido Nosotros es como yo dije nosotros no somos un team nosotros somos una familia Es correcto Bueno qué bien Y se ayuda uno y no hay pelea se están ayudando los otros y ella no puede ser esto lo hace Giovanni y lo hace el otro así en familia como debe de ser Ahí no hay tiraera que sea aquello que aquello ahí no existe Oye Ángela un ratito más ¿Cómo te sientes? Porque tuviste dos premios en un solo día saliste por la puerta ancha has obtenido dos premios obtienes el premio de la NHRA del 2018 y luego se extiende y te llevas la carrera del evento Es correcto Pues me entregaron el trofeo del campeonato de puntos y este mismo día pues gracias a Dios y al team ganamos primer lugar Ok Y me se siente muy gratificante Wow Después de tanto esfuerzo Qué bien Qué bien Bueno y por ahí está escuchando nuestro amigo Pablo Pablo ¿Cómo te sientes tener la campeona al lado? No A mí yo me siento más que orgulloso ver los resultados El fruto Lo que uno lo que lo que me hemos mencionado anteriormente aquí tú sabes que ayudar a alguien y que comprenda el deporte y que así se vea los resultados eso para mí es más que grande aunque yo no hubiese querido que me ganara pero me ganó Nosotros nosotros relajamos tú sabes y teníamos un chiste ese día pero entre ellas yo le estaba diciendo Ángela acuérdate tienes que dejarme ganar tú sabes yo quiero darme este trofeo y más el día del papá Él me quería hacer un sabotaje y yo iba a decir que tú me querías hacer un sabotaje porque él me dijo que iba a ir para la torre a decir que ese era el braquetazo de papá y yo no era un papá Se lo sacó de la manga Oye pero eso es sabotaje eso es sabotaje Es correcto Eso es sabotaje interno Exactamente Estabas bregando con la mente de Ángela pero ella no se dejó dominar No, no No probó de que verdaderamente en su mente no hay nada que la pueda bloquear Oh, gosh Eso vale, sí Qué bien No más Y otro más en el equipo de ellos Ricardo Marte Otra leyenda también Ricardo también, sí Tremenda persona Este fue mi mi pickman en todos estos últimos eventos este año Sí Él es mi pickman porque como Giovanni ahora está corriendo también el evento de puntos Ah Pues Ricardo Marte ahora es mi pickman este año Ah, pues qué bien Oye, un aplauso para Ricardo Y me está manteniendo enfocada Ajá Eso vale Y me está ayudando para seguir enfocada para hacer las luces que son lo más importante Ok Ángela Y luego de aquí en dónde más se presentan este año Bueno, vamos el próximo evento de puntos es el 29 de junio Vamos a estar el 29 de junio en La Orlando Seabro Ajá Y después pues seguir los demás eventos de puntos y creo que vamos a ir para Manufactor Cup el último evento en noviembre Ah Eso vale Quiero ir a ese evento Vamos a dar sorpresa por ahí Vamos a ver Bueno, pues chicos yo les deseo lo mejor de lo mejor Yo creo que hoy este weekend va a estar un poquito mojado pero en los próximos eventos les deseo muchísima suerte saben que pueden contar con nosotros los queremos ver a todos estos motorizados aquí en Revoluciones por Minuto ¿Verdad, Bombi? Seguro que sí Qué bueno sería que Ricardo Ángel López y Joselito Medinas y Pablo González y Ángela ¿Verdad? Pudieran estar un día aquí con nosotros y que no lo veo muy lejos ¿Verdad que sí? Un grupo Un grupo bastante grande seguro El grupo A Wilmen, hermano Wilmito todos ellos un grupo grande Claro que sí Nos podemos a ver si nos podemos poner de acuerdo y un día entonces dejarles saber a ver si podemos subir para allá aunque sea una representación que sea pequeña pero por lo menos una representación de las motoras Eso vale Y que fíjate ¿Cómo tú estás viendo esto? ¿Se le está dando más énfasis a las motoras últimamente? Bueno No tanto como uno quisiera porque en Orlando anteriormente daban los bypass dos veces al año una vez al principio una vez al final y ya no lo están haciendo Ok Pues nosotros que por lo menos quisiéramos que a ver si pueden regresar los bypass porque algunas veces los miércoles los miércoles días de prueba se llena de motora hay bastante representación de motora a los dueños de las pistas por favor tómanos un poquito más en cuenta y si pueden hacer aunque sea un bypass al año para que vean los resultados para que vean que nosotros los motorizados también vamos a decir presente qué bueno y qué motora tienes Ángela yo tengo una Hayabusa del 2008 ahí se le dieron los dientes fríos a Bombi Hayabusa la ley oye y qué motora tiene Pablito Pablito una Hayabusa ah pero si es que ellos están también ahí Hayabusa por todos lados Hayabusa la ley nosotros somos Suzuki Hayabusa y Suzuki Hayabusa Hayabusa contra 64 Anda Ándale Bueno chicos muchísimas gracias por habernos haber comunicado con nosotros estamos muy contentos de que Pablito y Ángela ¿verdad? estén siempre ahí saben que pueden contar con nosotros tenemos que reunirnos ¿verdad? que sí un día de estos porque tenemos muchísimas ideas así es que las queremos compartir con todos ustedes así es que nos gustaría que ustedes también estuvieran en ese combo ¿verdad que sí? así que están sumamente invitados Ok Pablito te voy a dejar que te despidas y deja despedirse a Ángela primero y después Pablito adelante Pues muchas gracias por el momento y gracias por tomarnos en cuenta y pues yo lo que he sorteado es a todos los motorizados que digamos presenten la pista para que ellos vean que nosotros somos muchos y pues para ver y nos toman un poquito más en cuenta y nos hacen aunque sea un evento para nosotros todos Ok perfecto Muchas gracias Gracias Pablito Igualmente gracias a todos por la oportunidad el apoyo que siempre nos dan aquí Puerto Rico y de igual manera siempre lo digo que en el sitio de orientación de cómo hacerlo aquí ser un ganador aquí estamos para ayudarle Muchísimas gracias chicos un aplauso verdad para Ángela y Pablito adelante y nos vemos luego en una pista cercana gracias chicos Ok bueno eso fue lo que extraordinario que nos hayan llamado verdad que sí bueno otra cosita el magazine que magazine es este super super compacto si te quieres anunciar anúnciate en lo correcto en el super compacto ok el magazine verdad que sí de los corredores oye si eres fiebre anúnciate en el super compacto el teléfono es 787-399-3234 y quizás puede salir en la próxima edición verdad que sí tremenda revista que no la tengas you should go out there and get it it's a good magazine y Gloria vamos a ver Gallitos saludo Gallitos ah sí están por allá oye recuerda que Gloria Hair Salon ellos se especializan en los productos de calidad ok eh productos anti como el el Thermaliz anti-freeze verdad es un bálsamo para el cabello rizado ondulado indisciplinado y con mucho freeze llama a Gloria al teléfono 407-275-6305 6494 recuerda que los puedes encontrar allí en Gloria's Hair Salon y para tu mascota ¿verdad que sí? prontito rapidito así rapidito exactamente si quieres mantener si quieres mantener tu mascota libre de pulgas libre de todo y limpiecita le cortan las uñas llama a Rainbow Grooming Rainbow Grooming ellos con teléfono 407-956-7466 Rainbow Grooming oye fíjate que tienen dos personas una es una fémina y el otro es Ricardo si quieres elegir que Leti bañe tu perro pues puedes llamar a Leti pues Leti lo hace si quieres llamar a Ricardo pues llama a Ricardo 407-956-7466 tienes que mantener tu mascota en buenas condiciones Rainbow Grooming es la solución sin pulgas sin nada ¿por qué más tenemos por aquí? sin pulgas sin nada sin pulgas sin pulgas sin nada exactamente un bolosito a 11 y 55 de la mañana Luis Felipe ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué ves que tú crees? ¡oh! lo de la pelea la pelea no tenemos mucho de Andy Ruiz pero se convierte en el primer campeón del mundo el empezó y es un mexicano así que un aplauso para Andy Ruiz que le comió los dulces hay un rematch hay un rematch a Joshua le comió los dulces ¿qué tú crees? ok y el oh Pac vs. quién Pac vs. Thurman ah ¿qué pasó ahí? vamos a ver lo que pasa ¿qué tú crees? yo voy a mi Pac mi gallo mi gallo está molado siempre Pac bueno vamos a ver vamos a ver ya casi no queda tiempo para más ¿verdad que sí? vamos a saludar ¿qué tiene? pronto no va a haber más goma vacía no ¿por qué? ajá cuéntame aquí en el Motors y la Michelin están saliendo con un nuevo producto de una goma que no se desinfla ajá y no usa aire por eso nunca se le sale el aire así es que vamos a poder pisar lo que sea en la carretera y puede puede tener un roto mi goma y la puedo manejar así sí anda qué interesante pero yo entiendo que esto todavía está en un prototipo ¿verdad que sí? hay algunos de ellos no ya lo pusieron en un automóvil los próximos automóviles eléctricos van a tener todo este tipo de goma la Lexus tiene la Audi tiene diferente bueno es la goma que no tiene aire yo quiero ponerle eso a la mía hay una SUV también que la tiene mira dura más no tienes que andar con un repuesto en el baúl ok no se desgasta tan rápido porque las gomas siempre están a la presión correcta así que el carro es más seguro bueno eso es cuestión de gustos ¿qué tú crees? no algo es algo así es el futuro el futuro ok bueno la goma que no usa aire así que la tienen ahí prontito ¿verdad? la podrás conseguir en tu concesionario favorito ¿verdad? wow qué interesante ¿cuál es el precio? ¿y cuál es el precio? ¿no sabes? no hay precio todavía no hay precio y se nos quedó sin hablar sobre la Coca-Cola 600 exactamente así que la próxima semana pues le vamos a tener la Coca-Cola 600 porque pues no lo tengo por aquí en el momento pero lo vamos a hablar la próxima semana vamos a hablar de Indy y déjame decirte una cosita aquí tengo a Nelson Gallito saludos a Nelson saludos Gallito y también Maine Hernández saludos a Harley Quinn oh claro que sí saluditos a la Harley Quinn Manny saludos claro así es que felicitaciones para todas las personas que Gringo Speed felicidades también que dio que hablar allá afuera y acá en Orlando también saludos a él exactamente y a todos los que compitieron en el evento y el grupo de Demente Lady Demente también dieron que hablar saludos a ellos y a Angélica se lo merece la familia Colón se lo merecen llevan años y eso vale para adelante así que ya lo saben la próxima semana pues vamos a tener un poquito más Street Outer Bombi ah sí tenemos Street Outer ya lo tienes ahí octubre 11 y 12 ah que bien y dónde es esto Bombi este va a ser West Palm Beach eso es en West Palm Beach ahí lo tienen you won't want to miss a minute of the action when Discovery Channel incredibly popular Street Outer No Prep Kings comes to Palm Beach International Raceway Jupiter Florida octubre 11 al 12 que interesante así es que eso es lo que tenemos ahí digan presente apoyen y eso es junio 15 2019 para junio 15 tenemos from Street to the Strip ok y eso es donde Palm Beach también también West Palm Beach ok perfecto ah y la corbeta hablamos de la corbeta no todavía todavía no hemos hablado de la corbeta pero la corbeta es algo interesante Bombi cuéntanos un poquito la corbeta va a estar afuera en el 2020 ajá sí Chevrolet C8 corbeta engine computer is tuner resistant so si quieres bregar con la computadora de la corbeta nueva no vas a poder abrirla o meterte guay tremenda I don't know they have some code or something in it like that you don't screw it up I guess oh my goodness no pero se ve bonita yo creo que 2020 Chevy Corbeta es beautiful es que saca muchos autos para el 2020 vienen demasiados autos y no sabemos cuáles es que vamos a decidir yo no soy amante de las corbetas pero para aquellos que son amantes de las corbetas son bonitas yo creo que pueden tener un prototipo que es interesante así es que ya sabemos Alisa por lo menos él no se va a comprar una corbeta ¿verdad que sí? él tiene un SUV bueno y vamos a desearle muchísima suerte a los chicos que están allá arriba en el qué a Yeri y a todos ellos ¿cómo se llama el evento? se llama el Import vs Domestic Showdown 6 Bueno señoras y señores muchísimas gracias por estar en sintonía muchas gracias a todos los que cooperaron ahí nos llamaron y nos vemos en la pista